Aprovechando la época de Halloween, vamos a repasar esos secretos, misterios o easter eggs que se encuentran ocultos en videojuegos para niños. Y es que, a pesar de que todo un juego tenga una temática de aventura, acción o felicidad, puede ocultar secretos realmente turbios, lo que hace que el ambiente cambie totalmente, llegando a ser realmente aterrador. Después de todo, mezclar inocencia más terror, puede llegar a dar más miedo que los propios juegos de horror. Así que sin más floro, estos son 10 secretos oscuros y aterradores en videojuegos para niños. California Speed es un videojuego de carrera simple para el Atari Games y la Nintendo 64. Sin embargo, en esta pista, nos podemos encontrar con un letrero bastante inquietante. Quien haya escrito este letrero nos da a entender que es un asesino y uno serial, aparentemente. Un juego de carreras inocente, ¿no? En el juego de cartón de Nintendo, en la casa, si removemos todas las cajas, mandamos a dormir al pequeño animal y ponemos de noche el lugar, sucederá lo siguiente. 2020 Nos vamos ahora a Splatoon, videojuego ya conocido de Nintendo. Todo es felicidad en este lugar hasta que nos enteramos del origen del mundo del juego. En el modo de un solo jugador, podemos desbloquear pergaminos, que nos relatan cosas interesantes, pero lo que nos importa es lo que sucedió con el mundo antes de como lo conocemos ahora en el juego. Precisamente en el pergamino número 10, podemos leer lo siguiente. El fin de la civilización humana y la extinción de todas las criaturas terrestres por el aumento del nivel del mar. En otros pergaminos también encontramos cosas importantes sobre este hecho, pero terminaremos con esta imagen. El fósil de un humano ¡Ay Pokémon, Pokémon, Pokémon! Esta franquicia tiene tantas cosas turbias que no sé cuál elegir, pero en fin, me voy a quedar con una de mis favoritas. La vieja mansión de Pokémon Diamante, Perla y Platino. Esta antigua mansión era antes el lugar de residencia del señor Fortuny. Actualmente él se encuentra en la mansión Pokémon, que se encuentra en las afueras de Ciudad Corazón. El señor Fortuny perdió esta mansión en un incendio, donde lamentablemente murieron su mayordomo y su hija. Debido a esto, en ocasiones se pueden ver a los fantasmas de estas personas vagando por la casa. Curiosamente en la mansión actual en donde vive el señor Fortuny, una doncella nos impide el paso a un cuarto, diciéndonos que a partir de ese punto, todo es secreto. Uno puede llegar a pensar que lo que oculta ese cuarto, puede estar relacionado con los fantasmas de la vieja mansión. En el videojuego A Hat in Time, por alguna razón podremos escuchar un fuerte sonido oculto. La forma de encontrarlo o activarlo, es quedarnos en nuestra base por unos 25 minutos aproximadamente. Una vez haya pasado ese tiempo, debemos presionar algún botón de acción y el sonido extraño aparecerá. Hasta el momento, no se ha encontrado una razón para la existencia de este sonido. Al igual que en el puesto anterior, sin razón aparente, en las cuevas de Minecraft escucharemos sonidos turbios y extraños. Por sí solo, este hecho ya es algo perturbante, pero aún hay más. Si usamos un espectrograma en el sonido de cueva con el siguiente nombre, lograremos ver la siguiente imagen. Era imposible dejar a Mario de lado en un video de esta temática, ya que tiene tantas perlitas en varios de sus juegos. Pero para este video, me voy a quedar con Super Mario 3D Land. En el mundo 4 del 4, si nos esperamos varios segundos en el final de nivel, lograremos ver un fantasma. Esta aparición cubre un mayor significado por el hecho de que aparece justamente en el nivel 4 del 4. La razón lo explicaré en el siguiente puesto. En Harvest Moon Friends of Mineral Town, un videojuego de Marvelous Entertainment para la Game Boy Advance, hallaremos algo totalmente fuera de lugar para este tipo de juego. Si nos vamos a la televisión exactamente a las 4 y 44 de la tarde, sucederá lo siguiente. El hecho de que ocurra esto ya es algo pendejo, pero para nosotros, los occidentales, no lograremos entender del todo el mensaje que nos están pasando. De hecho, en la versión del juego para América, al realizar los mismos pasos, el juego simplemente crashea. Esta enorme cantidad de 4s, solo aparece en la versión japonesa. Y para entender mejor esto, necesitamos saber que para la cultura japonesa, el número 4 es algo especial. Puede compararse tranquilamente con el 666 para nosotros, los occidentales. La razón es que 4 es equivalente a SHI en japonés, y a su vez, en japonés, SHI es como se pronuncia, muerte. Sabiendo esto último, los 4 que aparecen en el televisor se vuelven realmente terroríficos. Ahora que el fantasma de Super Mario 3D Land esté justamente en el mundo 4 del 4, cobra un mayor significado. Tranquilamente el significado oculto del 4 se usó para otros juegos en Japón, como el hecho de que la niña fantasma de Pokémon aparezca justo en la cuarta habitación. Nos dirigimos ahora a Celeste, un videojuego sobre cómo una joven llamada Madeline escala una montaña de nombre celeste. Pues en una de sus tantas aventuras, llegará al Templo del Espejo, un lugar que te obliga a enfrentarte a la parte oscura de ti. Cuando el templo nos pone a prueba y nos lleva al otro lado del espejo, lograremos escuchar un soundtrack, que es la versión invertida de la primera sección del mismo capítulo. Pero aún así, si volvemos a invertir este soundtrack, lograremos escuchar y entender una voz, que quizá nos relata lo que está pensando Madeline en ese momento del juego. A veces, no sé realmente lo que está pasando. No sé quién soy. No sé quién estoy mirando, o quién estás mirando o quién es mirando. O quién está mirando. I think a lot about where my dream of thought is going. It's not always a good place. Again, that scares me. I don't like scaring myself. I don't. I don't like scaring myself. 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 Gracias por ver el video.